En el año 2017, con el año 2017, el equipo coordinador nace con una idea de formar un laboratorio. Empezamos con un solo clarinete, un clarinete colombiano, buscando reconocer el desarrollo de este instrumento en diferentes regiones, porque ha sido un instrumento que ha tenido un desarrollo, digamoslo, bastante grande en comparación a otros y en diferentes regiones. Ya para el 2019, digamos, se tomó la decisión o quisimos dar como un paso más y llevar este laboratorio no solo al clarinete, sino a toda la familia de las maderas. Ya no lo pensábamos tanto como un solo instrumento, sino más como un lenguaje, un general. Desde la estructura, el pasillo, desde los compositores, desde los intérpretes, mirar cómo articulan ellos, cómo se mueve al ritmo armónico. Entonces tratar de hacer esto como un lenguaje más de una familia. Bueno, en este laboratorio lo que más he aprendido y lo que más me gusta es valorar mucho más lo que hago y amar más la música. ¡Suscríbete al canal!